¿Cómo se llama usted? Papi, cuéntenme. ¿Cómo se llama usted? Daniel. ¿Danielito? ¿En qué escuela está Danielito? Cuéntenme. En el Guadalí. En el Guadalí. Bueno, ya usted le puede decir a todos sus compañeros que en tienda, imágenes y accesorios está todo para las fiestas. ¿Verdad? Para que hagan fiestas temáticas. ¿Le gustan los anteojos guiando? Sí. ¿Le gustaría andarlas en una fiesta para que todo el mundo tenga que ver con usted? Sí. Ve que bien, tienda, imágenes y accesorios. Ya meta la mano ahí esa. Busque ahí lo que usted quiera. Se lleva uno, es totalmente suyo lo que encuentre ahí. Apúrese, apúrese, apúrese. Porque va a sonar la alarma y no queda, no puede agarrar nada. Ahí está el amigo. ¿Cómo era que se llama? Daniel, ¿va? Danielito, el travieso. Está durando. Oiga, aquí es Daniel más indeciso. ¡Oh, Daniel! Porque le va a sonar la alarma y no le queda nada. Ese es suyo. Muchas gracias por estar aquí. Ojalá que sigan viniendo a tienda, imágenes y accesorios. La tienda que nos patrocina en el programa.